Bueno, la capacitación está destinada a docentes, a estudiantes de los últimos años de nivel medio, estudiantes de educación superior también, asistentes, público en general, porque todo lo que tiene que ver con la escritura es una herramienta muy valiosa para cualquier persona. Vamos a desarrollar entre otros contenidos el proceso de escritura, el proceso de escritura de un currículum vitae, de una carta de presentación. También he incluido entre los temas la comunicación no sexista, que me parece sumamente importante. Estamos acostumbrados a que en los medios y escuchar a mucha gente desdoblar el género, por ejemplo, todos y todas, o incluir el símbolo arroba o la X en diferentes textos. Cuando esto se incluye en un texto escrito, es muy difícil de leer. Entonces, aspiro a que la gente pueda llevarse herramientas para comunicarse de manera efectiva, incluyendo esto de la comunicación no sexista. No es necesario desdoblar el género ni incluir distintos grafemas que no hacen a la escritura eficiente. Se va a desarrollar en el Centro Regional Universitario los días viernes 3 y sábado 4 de noviembre. En el enlace, en la página de la municipalidad, en la sección de capacitaciones, van a tener un enlace para inscribirse y los esperamos con mucho gusto.